Me llamo Ángeles Cano Linares y soy la responsable de la asignatura Sistema Económico y Relaciones Económicas Internacionales del Máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. La asignatura la impartimos tres profesores, el doctor Francisco Blanco, la doctora Yolanda Dutrey y yo misma. La asignatura que busca entender y comprender las relaciones económicas entre los distintos países y los distintos bloques regionales está dividida en tres módulos. El primero impartido por el doctor Blanco, el segundo por mí y el tercero por la doctora Yolanda Dutrey. En el primero verán ustedes fundamentalmente los aspectos económicos de esas relaciones. En el segundo nos centraremos en la manifestación máxima de la globalización que es la Organización Mundial del Comercio y las características peculiares de los países iberoamericanos que forman parte del mismo, así como una aproximación a las inversiones internacionales que desarrollarán en el tercer módulo haciendo también hincapié en el comercio exterior. En cada uno de los módulos tendrán una prueba de evaluación independiente y el resultado final de la asignatura, la valoración de la asignatura, será la suma de esas tres valoraciones independientes. Espero que disfruten mucho de la asignatura, bienvenidos a la misma.